Publicaciones oficiales, reservación y conservación, procesos técnicos, depósito legal, PNF. Bueno, bueno compañero, vamos con lo que falta. En comunicaciones, ya colocaron la mula. Sí, listo, y en hemeroteca ya sacaron al buey. Uf, hace rato, y la gente de hoy, ¿súan tienen a María? ¡Ya tenemos a María! Y los de libros raros consiguieron a José. Sí, aquí lo tenemos. ¿Y a quién le toca el vino Jesús? En la sala para personas con discapacidad visual lo tenemos en nuestras manos. Y los de la edición general ya vienen con el cine. Claro, ya la estrella brilla y las bibliotecas públicas caerán las hallacas y el bar de Japón. En Biblioteca Nacional también nos leemos en Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Segoso!